El regidor preguista Mariano, ayer sobre la discusión sobre el fideicomiso del Tianguis 2018 Mazatlán, ¿cuál es tu punto de vista, tu aportación a la dicha junta de cambio de número 15? Se aprobó ahí la creación de este fideicomiso para que se puedan generar los recursos y que se puedan aplicar de manera transparente. El fideicomiso no es otra cosa más que una figura jurídica que garantiza que los recursos que se vayan a aplicar para el tema ese del Tianguis turístico se vayan directamente ahí y bueno, pues todos los regidores ahí o la gran mayoría de los regidores votaron a favor para que se aplicara la medida. Se aplicó, porque había una cuestión de que la oposición decía que el fideicomiso venía de otra fuente, pero ha aclarado que tesorero, ¿verdad? No, son recursos del Estado que se van a aplicar ahí directamente, pero bueno, lo que pasa es que a veces lo aplicas directamente a la cuenta corriente, en este caso el ayuntamiento, y a veces se pierden los recursos, ¿no? Y en este caso todo lo que entre el fideicomiso va a ser para aplicarse directamente ahí a la celebración del Tianguis, que hay que llevar a cabo una serie de eventos, de actos, hay que preparar a Mazatlán también con infraestructura para que pueda recibir a tantos mayoristas que van a venir a conocer el destino. Sobre tu comisión, como regidor, ¿Mande? Sobre tu comisión, encontrado como regidor, como tu comisión, ahorita, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? ¿Comisión de Urbanismo? Sí. Bueno, estamos trabajando ahí en la supervisión de las obras, estamos ahí atendiendo a los desarrolladores que vienen también a invertir aquí a Mazatlán, y con la idea pues de hacerlo rápido, de hacerlo bien, y que la gente pueda llevar a cabo las inversiones, generar los empleos, que vienen a beneficiar a todos los mazatecos. ¿Su nombre, pues? Luis Mariano Ortega, regidor. Pues imagínense que están sin algo.